Hola amigos como están bienvenidos a este su canal Chismes Virales Blow quien es su favorita, la belleza y actitud de algunas de las candidatas de Mexicana Universal 2023 aquí vemos a Jalisco designada, a Guerrero quien es gran favorita de la corona vemos también a San Luis Potosí y bueno vemos a Sinaloa quien es muy guapa pero le falta mucha oratoria, vemos a la gran favorita Michoacán, a Oaxaca, a Baja California también Chihuahua, gran favorita a la corona de Mexicana, Universal 2023 de este grupo quien te gusta más, bueno vemos nuevamente a Tabasco, a Jalisco titular quien se está colocando entre las favoritas, Jalisco designada otra vez vemos a Guerrero, bueno todas lucen muy bien esto durante un evento que se llevó a cabo creo ayer y bueno la verdad es que lucieron muy muy bien todas pero de este grupo quien te gustó más, coméntamelo aquí déjamelo saber aquí en los comentarios, like a este video y compártelo para llegar a muchísima más gente esto fue todo por el día de hoy chicos, adiós